Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Es un tema vital el que vamos a tratar el día de hoy. Y qué mejor que un experto y una persona tan preparada que el maestro Juan Manuel Torres, a quien presento. Pues ya todos lo conocen, su amplia experiencia, pero nos va a hablar también un poquito sobre sus estudios. Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. No solamente ustedes, sino quienes habrán de escucharnos a través de la webinar aquí en la universidad y más allá de la universidad. Creo que no necesito presentarme. La Ibero es mi casa. Mi casa, mis áreas académicas, la licenciatura en psicología, la maestría en terapia familiar y el doctorado en investigación psicológica. Y estoy acá desde 1990. La Ibero es mi casa. Y pues estoy contento de vivir acá. En esta sesión nos vamos a acercar a un tema que está en la base de muchas de las alteraciones conductuales que vive no solamente una familia, sino la humanidad entera. Las transgresiones hacia el otro como vecino, las transgresiones hacia uno mismo como persona, están en la orden del día. Somos herederos de conflictos milenarios en muchas regiones del planeta. La experiencia entre la comunidad musulmana, la comunidad israelita, la comunidad cristiana en Medio Oriente, pues nos está mandando una factura inédita en este momento. La experiencia de Irlanda del Norte entre católicos y protestantes, heredera de conflictos ya también que deben andar por el milenio, en el sentido de agredir al otro. Tenemos muchas, muchas dificultades al interior de las familias en términos de la transgresión que puede ocurrir, todo lo que conocemos como violencia intrafamiliar, todo lo que es la experiencia de bullying en las escuelas o de mobbing a nivel de empresas. Todo esto va generando la necesidad del perdón. El perdón es relativamente sencillo y normalmente viene aparejado con la reconciliación. Cuando el perdón aparece, la reconciliación se invita casi sola. Ella dice, si te invitan a ti, me invitan a mí. Y las dos se acercan. La experiencia es relativamente sencilla, pero es una experiencia que, por múltiples razones, el ser humano la mantiene en segundo plano o de plano la mantiene olvidada. Así la quita de su lista de tareas. La experiencia de perdonar es fundamental. Vamos a dividir la sesión en dos etapas básicas. Una primera, en la que nos acercaremos a primero definir y después a recomendar rutas de trabajo para tres líneas fundamentales de perdón. Lo vamos a subdividir. Y después, esa es la parte que podemos llamar conceptual. Después iremos a la parte operacional a través de un par de instrumentos que nos permitan medir esta conducta prosocial en nosotros mismos. El perdón y la reconciliación se ubican dentro de lo que conocemos en psicología positiva como conductas prosociales. Es decir, aquellas acciones que están destinadas a promover un clima familiar, conyugal, organizacional que sea favorable. A veces, hasta sin querer, nos ofendemos. El perdón necesita ser protagonista de nuestra vida. Si no lo es, la invitación de este espacio es para conseguirlo. Realmente, la salud de una familia o la salud de una comunidad, la salud de un país o la salud de una empresa está íntimamente vinculado a la experiencia de ofender, de fallar y a cerrar el ciclo con la experiencia de perdonar y de reconciliarse. Ninguno de nosotros está exento de ofender al otro, de transgredir al otro en muchas circunstancias o situaciones y ninguno de nosotros está también fuera de la capacidad e incluso la necesidad de perdonar y de reconciliarse, que serían los dos elementos fundamentales. Vamos avanzando en cuanto a nuestras nuestras diapositivas. Lo primero que hacemos es entrar a la parte conceptual. La experiencia de perdón es una experiencia que nos libera de un vínculo negativo. Cuando aparece la agresión nos vinculamos negativamente con otro. El perdón nos permite romper con ese vínculo. Hay un vínculo negativo. El problema económico del perdón, vamos a decirle de la economía psicológica, es que el perdón implica una carga muy, muy, muy grande en términos de recuperar recursos. Cuando yo ofendo o cuando soy ofendido, empiezo siguiendo la analogía a dejar la llave del agua abierta. Como si fuera una llave en la casa que se queda abierta y empieza a perderse el recurso. Se tira, así literalmente. La experiencia de perdón nos permite cerrar la llave y recuperar el recurso que se estaba fugando por esa vía. Entonces, lo primero que tenemos como clave acá es la liberación de un vínculo que no nos conviene para la experiencia de vida. Les comentaba que lo vamos a subdividir en tres áreas. La primera área es el área más conocida. Es el área tradicional. Yo ofendo a otro. Alguien me ofende a mí. Es la más conocida. Hay una segunda en donde yo necesito no solamente perdonar al otro, sino perdonarme a mí. Ahí tenemos todavía más compleja la situación. Si esto de pedir perdón al otro, pídele perdón a tu hermano, dice mamá, a sus pequeños, pues ahora resulta que si mamá le dice pídete perdón a ti mismo, hasta nos suena extraña la expresión. Y tenemos una tercera que también es real, el poder perdonar a las situaciones que vivimos. Son las tres áreas para el ejercicio del perdón. La primera, tradicional y muy conocida, aunque poco ejercida, perdonar al otro. La segunda, perdonarme a mí, es muy poco conocida. Y la tercera es casi una novedad. Así como que, ¿cómo que voy a perdonar a Mazatlán? ¿Cómo que voy a perdonar al mar? ¿Cómo que voy a perdonar a la empresa donde trabajo? Y sí, ese es el tercer, el tercer nivel. ¿Qué incluye la experiencia de perdón? Lo primero, necesito transformar mi mente. en automático, mi mente busca agredir. Y si alguien me agrede, pues vamos a agredirlo doble. La experiencia de la retaliación, del desquite o la venganza, es normal en nosotros. Y es normal porque está enlazada con nuestra parte que es compartida con el resto de los animales. cuando un animal recibe un ataque, tiene dos opciones básicas. O regresa el ataque o sale huyendo. Son sus dos rutas fundamentales. En el caso del animal humano, esto está en automático vigente. Si alguien me ofende, mi primera reacción es ofenderlo a él o si aquello se viene así como que muy amenazante, pues mejor salgo corriendo. Lo primero, necesito transformar de tal manera que mi mente no esté sujeta al trabajo automático, sino que esté sujeta a un trabajo manual. En lugar de en automático agredir o salir corriendo, en manual yo decido y para poder decidir necesito valorar la situación para ver qué está pasando y tomar la ruta que más beneficie a la persona o personas involucradas en la situación. Esta transformación, lo primero que hace es reconocer el daño. Estoy lastimado. Lo segundo, reconocer al responsable de esa herida. Después necesito cancelar la deuda, la herida, y cancelar la emoción negativa, que esa también brota en automático. no la voy a poder contener, pero sí la puedo cancelar. Si la dejo ahí, las probabilidades de que yo me desquite se incrementan de manera muy significativa. Y por último, voy a renunciar al rol de víctima. Cuando alguien me agrede, yo soy víctima de una agresión. Necesito, para perdonar, renunciar a ese rol de víctima para decir, aquí quedó. Aquí se cierra el ciclo y le damos vuelta a la página. Necesitamos que la vida continúe. Esto que aparentemente es tan sencillo a nivel de culturas es muy, muy complejo. Muy, muy complicado de aprender. Este choque, por ejemplo, en la Guerra Fría entre Occidente y el bloque soviético, es así como que una parte pesada para la humanidad. Todas las guerras o las luchas derivadas de conflictos religiosos también, y son muy profundas y muy complicadas para resolver. Naciones Unidas y cuerpos de paz y muchas mesas de negociación y las broncas están a la orden del día y a veces cada vez más difíciles que nunca. Este sería nuestro primer paso en términos conceptuales. Vamos a empezar la parte operacional. Primero, vamos al perdón tradicional que es perdonar al otro. Hay alguien que me ofendió. ¿Cuáles son los pasos? Número uno, queremos ser prácticos. Para que no me contestes en automático, necesitas activar el manual y el manual tiene pasos. Son pasos que recomendamos para que a la hora que se presente la situación, tú puedas tener alternativas para actuar. Número uno, necesito evaluar lo que pasó. Básicamente, estoy hablando de mi relación con otro, con una persona. ¿Qué sucedió en la relación? ¿Cuál fue el factor que desencadenó esta ofensa o esta agresión? Ese es el primer paso. El segundo, necesito deshacerme del vínculo negativo. ¿Cómo me deshago de ese vínculo? Hay que expresarlo. Hay que decirlo. No necesariamente hay que decírselo al otro en su cara, al protagonista. La experiencia de escribirlo es muy valiosa. La experiencia de grabarlo o de hablarlo es muy valiosa. La experiencia de ejercitarlo. Que te vayas al gimnasio y que digas mi hora de ejercicio es para mentarte la madre a todo lo que da mi corazón. Y te lanzas a hacer tu ejercicio así, en tu mente con toda claridad que esta media hora de caminata te la dedico a ti. Y mi intención es soltar, descargar toda esta emoción negativa que traigo en ese sentido. Es la experiencia japonesa de poner un Domi con la figura del jefe o la figura del suso dicho y a descargarle. Tú dale. Esa es una ruta. La descarga, esta liberación no es porque yo diga sí, que se libere. No, hay que actuar. Y hay que actuar por ejemplo escribiendo. Escribe una carta. Lo más recomendable es que esa carta no se entregue a menos que tú digas no, es que yo necesito que la carta llegue a su destinatario. Adelante. La ofensa puede generarse incluso con una persona que haya muerto. No es tan rara el escenario en donde tengo un pendiente con alguien y se muere. Hasta parece que escogió el día y la hora. Así como que ¡Chin! ¿Qué onda? Pero si ayer nos habíamos bronqueado hasta darnos con la maceta y ahora está muerto. Y ahora mira cómo me dejó. Ahí necesitamos ver qué está sucediendo. La experiencia suicida en muchos de los casos es una experiencia de agresión. O sea, no me mato a mí, te mato a ti en mí. Y una forma de matarte es ¿sabes qué? te voy a dejar con la marca para siempre. O sea, tú eres la hermana, la hija, la esposa de un suicida. Y oye, ¿y tu pareja? Oye, ¿y tu hijo? Y la respuesta para toda la vida, si es transparente, dirá se suicidó. Y ándale con toda la carga que esto implica. esa negatividad suéltala. Puedes usar un globo de Cantoya, puedes usar una cuenta de mándatela a ti mismo en tu cuenta de correo. También lo recomendable es que dependiendo del contenido de esa carta, la carta se destruya. Lo que necesitamos es que en concreto tú la veas afuera. Si la escribes, está afuera. Si la platicas, está afuera. Si la visualizas y haces el ejercicio, está afuera. Andas, corre y corre, está afuera. Todo eso ayuda para que se libere esa parte afectiva negativa. Nuestro siguiente paso necesitas, una vez que le bajaste al nivel de tensión, que es la gran bendición de liberar el vínculo emocional negativo, una vez que le bajas, ahí puedes cancelar el deseo y a veces es un deseo justo, incluso un deseo que podemos decir hasta legal de venganza. Por ejemplo, pues qué bueno que te condenen a muerte, qué bueno que te mueras por la afrenta, la agresión que cometiste contra nuestra comunidad, nuestra familia o nuestra persona. necesitamos cancelar el deseo de venganza. Ese deseo nos puede empezar a meter en lo que llamamos técnicamente una escalada de violencia. Me das una, te doy dos. Me das dos, te doy tres. Me das tres, te doy cuatro. Y así se va. A ver quién le pega más al otro. Me recuerdo de tiempo atrás en la comunidad vecina de nuestra zona metropolitana en Matamoros un par de familias encadenadas en esto de la agresión y uno y otro y uno y otro y uno y otro y casi creo que pues ya estaba contratada la funeraria en el sentido de ¿y ahora quién viene? Tal. Y seguro que para la próxima viene el otro bando y sí, ahora es uno del otro bando y así, así se la lleva. Finalmente es importante que le des su lugar al tiempo. La experiencia de perdón necesita tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende de la circunstancia, del nivel de profundidad que el hecho haya alcanzado. ¿Puede ser de años? Sí. ¿Puede ser de días? También. Incluso en las parejas que tienen ya mucha práctica en esto, puede ser de horas o de minutos. Rápidamente se activa el mecanismo para perdonar y para cerrar el asunto. De hecho, la recomendación es que a nivel de pareja o a nivel de familia, incluso a nivel de empresa, no dejen pasar ese día antes de que se cierre el asunto. No te vayas a dormir con la cosa esa encima. Cancélalo. Este es el más conocido, el más tradicional. Y sus pasos son relativamente sencillos. Lo primero, ¿qué está pasando? Lo segundo, sácalo. Tercero, no lo empeores. Y cuarto, el tiempo se encarga. El tiempo es una bendición en ese sentido. Vamos a una zona que podemos llamar inédita. Y la zona inédita es perdonarme a mí. Esa zona es muy extraño, perdonarme a mí. Lo más cercano a esto es pedirle perdón al otro. Pero no va así como que no, no, Acá directamente es me perdono a mí mismo. ¿Cuáles son los indicadores de que hay una agresión de mí hacia mí? Dos son las señales. Una, que aparece la vergüenza. Y la vergüenza se traduce en la expresión soy malo. Yo soy malo. Y la segunda, cuando aparece culpa. Y la frase clave para identificar la culpa es yo hice algo malo. Yo tuve la culpa. ¿Quién fue? Pregunta la mamá. Lolo que llega ahí a o papá y que llega con la espada se envainada. ¿Quién fue? Lo recomendable es que esa pregunta se cancele en las familias y que se transforme en la pregunta ¿qué pasó? Si recuerdan, el primer paso era una evaluación realista. Para poder evaluar, pues yo necesito saber, recabar datos sobre qué pasó. En lugar de que veo el jarrón roto en la entrada de la casa, y pregunto ¿quién fue? No, la pregunta que va hacia la ruta de la reconciliación es ¿qué pasó? Y a partir del ¿qué pasó? vamos a desencadenar la ruta de perdón y reconciliación. Entonces, lo primero, detéctala. Ya tienes las dos rutas clásicas para el perdón a ti mismo. Si te sientes avergonzado, si te sientes culpable, ahí estamos ante la necesidad de perdonarte a ti. Ahí no es perdonar a otro, es perdonarte a tu propia persona. Tenemos dos acciones básicas para la reparación en términos de mí mismo. La primera es la confesión. Y aquí estoy hablando tanto la confesión en el sentido psicológico como la confesión en el sentido sacramental. Para el rito católico, la confesión es una de las rutas para encontrarse con Dios. Entonces, una es la confesión, puede ser pública o puede ser privada, o la otra ruta que es ofrecer una disculpa, que también puede ser una disculpa pública o una disculpa privada. Ya la fe de ratas que se publican en el periódico ya es una disculpa, así como que ándale, aquí discúlpenos, pero este precio que dimos, no, no es real, no, 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 los Volvo todavía no valen un peso, no, le faltan muchos ceros para decir cuánto cuesta el carro. Es mayor la consecuencia cuando la bronca es conmigo que cuando la bronca es contigo. Primero, porque normalmente no la consideramos en nuestra lista de pendientes, la dejamos que se quede. Y siguiendo la analogía de la llave abierta, no es lo mismo una llave que se queda abierta una hora a una llave que se queda abierta dos meses. Imagínese, nada más en términos de dinero, cuánto nos cuesta una llave abierta una hora contra una llave abierta dos meses. Tenemos personas que no son meses, son años que tienen su llave abierta en términos de que no se han perdonado a sí mismos por aquello que cometieron o con otro o conmigo. Generalmente, ofender al otro también implica que una ofenda para mí o una ofensa para mí. Ahí necesito trabajar las dos áreas. Esta es la tercera. Tiene que ver con cualquier situación adversa que se haya presentado en mi experiencia de vida. Puede ser trágica o puede ser de consecuencias graves. Generalmente implica pérdidas sean económicas a través del desempleo o pérdidas de vida a través de un accidente o un desastre natural. Pérdidas de recursos. El simple hecho de que se te pierda tu celular. Eso ya. Así ya marca la experiencia. Y la pérdida del celular implica por ejemplo que el C125 que es este salón tú digas maldito sea. o sea yo no vuelvo a entrar al C125 por mí que lo cancelen. ¿Qué sucede? Al no activarse la experiencia de perdón cada vez que entro o paso por el C125 mi mente refresca toda la situación adversa. Otra vez vuelve a mí lo que no se ha cerrado. Está nada más en pausa pero cada vez que paso se activa nuevamente. Eso no sucede el accidente en la carretera Mazatlán o la fecha. Las fechas en el calendario también a veces son fechas malditas. No me hables del 7 de septiembre porque es nuestro aniversario. Sí, sí, maldito sea. Sí, el 7 de septiembre. Sí, no, ya, ya, ya valió. Sí, y utilizo fechas públicas para no meterme en problemas. Sí, 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 ese sale en el radio. El 7 de septiembre es nuestro aniversario. Creo que es de Mecano. Sí, anda por ahí Mecano. Entonces, sí, esa bronca debe ser de Mecano y se la dejamos ahí. Sí, para no meter las fechas de quienes andamos acá. Sí, no, no, no. Nuestras fechas no. A eso se refiere. Ahí, el perdón necesita enfocarse o a un lugar o a una situación o a una fecha o a una institución. Tal empresa, maldita sea, necesitamos activar el perdón. Uno nunca sabe cuándo lo van a invitar a Mazatlán y si está maldito, no, no invites a Mazatlán. Vamos a cerrar el asunto con Mazatlán y Mazatlán, ¿sabes qué? Ahí te voy y no voy a vengarme, sino voy a renovar mi vínculo positivo contigo y vuelvo a disfrutar de la experiencia. ¿Qué es realmente lo que pasa cada vez que perdonamos? Por ejemplo, el perdón en pareja es, ¿sabes qué? Aquí estoy otra vez. También depende de qué tamaño sea el daño porque también en pareja, si el daño es muy profundo, sobre todo cuando se implica la pérdida de la confianza, ahí necesitamos que el tiempo se encargue y ahí, si yo soy la persona que ha ofendido, necesito reconocer que el tiempo es marcado por mi pareja. Mi pareja es la que va a decir cuánto. Yo ya cerré el asunto, pero pues vamos a ver cuánto tarda en recuperarse la confianza. En alguna caja de un centro comercial aquí, en algún tiempo estaba una frase para cada uno de los cajeros y la frase era bien sencilla. La confianza de un cliente se gana en seis meses y se pierde en un segundo. Entonces, es bien importante que cuides la confianza a nivel de pareja, a nivel de instituciones. El clima organizacional en la institución es muy complicado para mantenerlo saludable y basta ahí un detalle y se desploma como si fuera torres gemelas con un avión encima. Ya uno voltea y se va. ¿Qué onda? Aquí está todo rete bien y ándale. Aquello empezó a caerse. Es importante que a través de este perdón podamos cancelar otra vez el afecto negativo. Si se fijan, el afecto negativo es un factor común. Necesitamos trabajar con él y que el recuerdo, el recuerdo negativo ya no se active cada vez que pase por el lugar. Que yo ya pueda regresar al C125 y diga aquí es un salón más. Oye, pero aquí pasó eso. Sí, pero yo ya no lo tengo en mi recuerdo. Yo ya me reconcilié con el asunto y ya lo cerré. También puede ayudar que identifiques testimonios de otras personas que han pasado por lo que tú has pasado y que también identifiques testimonios de lo que se conoce como resiliencia. Lo que queremos a final de cuentas es que a tus experiencias de perdón y de reconciliación no solamente te sirvan para cerrar los asuntos sino que te sirvan para que salgas más fortalecida de los mismos. que salgas siendo una mejor persona que cuando entraste a esa zona oscura. Realmente la resiliencia se refiere a esta capacidad de sacarle provecho a lo negativo y salir fortalecido para que después de venga lo mejor. El dicho popular lo expresa de manera sencilla. No hay mal que por bien no venga. Vamos a entrarle y vamos a sacarle provecho. Un tornado puede ser parte de esa experiencia. Cierro esta parte hago una síntesis. Lo primero estamos ubicados en el perdón y en tres niveles. Uno tradicional perdonar al otro. Dos no tradicional perdonarme a mí. Y tres muy desconocido perdonar al lugar la situación o a la fecha. Vamos ahora a la parte operacional. Vamos a entrar a medir nuestros propios niveles en dos áreas. La primera nuestra capacidad para perdonar y la segunda nuestra capacidad para transgredir. nuestra capacidad para decir ¿sabes qué? El que la hace la paga. Así. Ojo por ojo y diente por diente. Y si la cosa está peor ojo por todo el cuerpo. Sí. Y diente por toda la vida. Órale. Todavía es de venganza. Así total. Para trabajarlo les pido que ahí en su hoja vayan registrando sus propias respuestas. Esta es la primera escala. Se llama escala sobre la actitud de perdón. Tiene un rango para responder desde uno hasta siete. Uno casi siempre es falso en mí. Si le podemos poner una guía práctica. Bueno, realmente va a aparecer siempre, pero el uno significa que es falso en mi persona. Y el siete significa que es casi siempre verdadero en mí. Vamos a los reactivos. Van a aparecer en pantalla. Jaime, puedes poner los síguele, síguele. Ya. Hasta ahí. Aquí están los siete primeros. Lee cada uno y ponle tu propio nivel. Son los siete primeros. y ponle el otro. Síguele. Si alguien le interesa tener el material, mándeme un correo y yo le mando las diapositivas junto con la escala. Una bendición de las escalas es que sus reactivos se convierten en tareas. En cada reactivo, cuando viene la pregunta, oye, ¿y cómo le hago para perdonar? Bueno, ahí tenemos 18 formas diferentes de meterse a perdonar. Por ejemplo, en esta 18, poco a poco dejo los pensamientos negativos sobre las cosas que están fuera del control de alguien. En lugar de tener pensamientos negativos sobre... La tormenta que cayó en X día. No. Esos pensamientos negativos inhiben mi creatividad para ver qué hago para sacar adelante los efectos de la tormenta. Sea por inundación, sea por algún tipo de destrozo, pérdidas materiales o pérdidas humanas. Ahí, en lugar de poner la activación sobre los pensamientos negativos, necesito ponerme a hacer algo con el evento. O sea, si ya nos tocó el tornado, pues vamos a trabajar para sacar adelante la comunidad. Esa sería como la tarea inscrita ahí. Cuando las cosas están fuera de tu control, no te metas. No actives lo negativo. Activa, pues, ¿qué vamos a hacer? No busques saber quién te la paga. ¿Sí? Que alguien me la tiene que pagar. No, no, no. No busques a alguien. Y menos siguiendo esta ruta de... Es una tormenta. Ah, los que tienen la culpa son los del cambio climático. O sea, y hasta nombre le pones. Sí, este tipo es el que tiene la culpa. Y me la va a pagar. Esa es otra forma de acercarte. Vamos a calificarlo. Para la calificación. Y me interesa que también tengan el formato para hacerlas... Para que ubiquen de dónde salen las cuantificaciones. Lo hacemos de manera sencilla. Primero. Primero hay que invertir los reactivos. Le voy a pedir a Jaime que para esta primera tarea nos regresemos al número 1. Estamos en el 18. Ahí está. Póngale una marca. Ahí en un asterisco. Al reactivo 2. 4. 6. 7. Vamos a seguir la siguiente diapositiva para ver cuáles más le vamos a poner marca. 9. 9. 13. A todos esos póngale una marca. Y vamos a la tercera y última diapositiva para ver cuáles más tienen marca. 15, 17 y ya. ¿Qué significa el asterisco? Que esos reactivos necesitan invertirse. Si se fijan en la redacción, los reactivos que no tienen marca son reactivos en positivo. Todos los reactivos que tienen asterisco son reactivos que se enuncian en negativo. Como acá queremos medir la actitud que tenemos para perdonar, que ese es algo positivo, lo que hacemos es transformar las negativas en positivas. Tenemos 18 reactivos. La calificación mínima es 1. Entonces nuestra calificación mínima para todo el instrumento es 18. Y la calificación máxima, si son 18, ahí es 18 por 7. La calificación máxima es de 126 puntos. Lo primero que hacemos es identificar cuál es la distancia que hay, cuál es el rango para la calificación. Y lo único que hacemos es hacer una resta. El 108 nos marca la distancia que hay entre ellos. De aquí a aquí hay 108 puntos. Lo que yo necesito es identificar la mitad. La mitad es 54. Para identificar la mitad aquí, a ese 18, le voy a agregar los 54. Y con eso ya tengo el punto medio de mi escala. Si yo quisiera dividir la escala en dos mitades, ya tengo la primera mitad entre 18 y 72. Y la segunda mitad entre 72 y 126. Lo recomendable es que construyamos lo que conocemos como la campana de Gauss. Que tengamos una zona media ancha y dos zonas extremas cortas, vamos a llamarle, o delgadas. Ancha y delgada. Necesito ver qué distancia hay aquí. Entonces, esta distancia es de 54. Entonces ahí, ahora mi número es 27. Sí, aquí, este lo voy a dividir a la mitad. Y entonces, aquí está la mitad entre esos dos. Y entre estos dos, la mitad es 99. ¿Cuándo hago eso? Lo que acabo de construir son los cuartiles. Este es el cuartil 1. El más bajo. Este es el 2. Este es el 3. Y este es el 4. Si lo ponemos como campana, la campana se mueve así. Y si le ponemos nombre, estos dos son la zona media. Esta es media baja. Y esta es media alta. Este es la zona baja. Y este corresponde a la zona alta. Y ya. La zona alta indica que tengo un nivel alto en mi actitud de perdón. En mi experiencia de perdonar. Si mi cuantificación es entre 18 y 45, estoy en la zona baja. Mi actitud de perdón tiende a ser baja. Para la inversión, ya ven que hay que invertir los reactivos. La inversión es muy sencilla. La inversión es muy sencilla. Si en el reactivo 17, tú pusiste 1, cámbialo a 7. Si pusiste 3, cámbialo a 5. Si pusiste 6, cámbialo a 2. Y así. Primero, cambia todos los reactivos. Todos los que tengan asterisco, táchale el número que pusiste y ponle su número nuevo. Una vez que hayan hecho la inversión, súmenlos. Los 18, ya con los invertidos, todos juntos. Invertidos y los... los que no se invirtieron, todos juntos. Súmenlos 18 reactivos. Ya cuando tengas tu suma, verifícala aquí para que veas dónde está el rango de tu calificación. Lo esperado en cualquier comunidad humana es que estemos como mínimo en la mitad superior de la escala. Mínimo. ¿Cómo ideal que estemos todos en el cuartil más alto? Ese sería nuestro ideal. Todos los seres humanos en el cuartil más alto. Mínimo. Mínimo en la mitad superior. Si ustedes me dicen, oiga, vamos a regatear, denos más chanza. Bueno, que estén en la zona media, aunque sea la zona media baja. Es así como ya ha regateado. Eso es lo que quisiéramos para todas las personas, todas las familias y todas las comunidades. También todas las empresas. Nada más por hacer el ejercicio, levante su mano quien está en la mitad superior de la escala. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. 50% de nuestros participantes están en esa zona. ¿Quiénes están en el cuartil más alto de la escala? ¿En el más alto? Ok. Este sería nuestro ideal. Cada uno de los reactivos nos deja alguna tarea. Por ejemplo, en el reactivo 14, con el tiempo puedo comprender los malos momentos de mi vida. Acuérdense del tiempo, denle su lugar al tiempo. Hay cosas que no se resuelven a la primera. No se resuelven en un día. Hay que dejarlos. Y es importante no estar insistiendo. Oye, ya me perdonaste y ya me perdonaste y ya le diste vuelta a la hoja. Ahí podemos tener un efecto paradójico. Porque toda esta presión lo que va a hacer es que aquello se vuelva a abrir, la herida se vuelve a abrir y se ponga peor. Entonces, es bien importante que cuando ya me acerco, hago el ritual para el perdón, déjelo. Como si fuera un buen vino reposado o como si fuera un pastel también reposado. Déjelo. La masa hay que dejarla reposar para que salga bien. Ese es nuestro primer instrumento. Nos falta un segundo instrumento. El segundo es muy cortito comparado con este. El segundo no tiene inversiones. Ese es directo. Y el segundo es, si le ponemos título, se llama el que la hace la paga. O sea, maldito sea para siempre. Muy bien. La frase tiene las dos interpretaciones. Una interpretación no saludable que es la tradicional. perdono, pero no olvido en términos de perdono, pero estoy al acecho y en cuanto te descuides, allá voy. Y la otra es perdono, pero no olvido en el sentido de que cada experiencia de transgresión implica un aprendizaje muy importante para nuestra vida. Perdono y no olvido para que aquello nunca más vuelva a suceder entre nosotros. entonces yo me quedaría con esta connotación saludable de perdono y no olvido para que nunca se repita. Basta ya. De sanar heridas, ¿no? De sanar heridas. Entonces, todas las heridas cicatrizan siempre y cuando las dejemos cicatrizar y no les estamos metiendo el dedo quitando la costrita porque muchas personas quieren dejar sus heridas abiertas precisamente para evitar que te vuelvan a lastimar. Pues eso es poco práctico. Porque finalmente quedas expuesto y dolido. De las heridas hay que dejarlas sanar y cicatrizar y para que se recuerden pero ya sin dolor. Que sería la otra interpretación de esta frase, ¿no? Aprendo, sí, sano, cicatrizo, pero no olvido cómo se me hizo para que no vuelva a pasar. Pero ya sin dolor. Ya no reviviéndolo como se acabara de suceder. En el caso de las relaciones interpersonales, a lo mejor no lo alcanzamos a entender. Pero cuando nos lo platican con un carro a caranchos nos queda rápidamente muy claro. El equivalente si hablamos de un carro es para que lo arreglo si se va a descomponer. un día se va a descomponer ¿para qué lo arreglo? ¿Para qué perdono si me van a volver a ofender? Entonces mejor me perdono, sirve que toda la carga negativa la tengo disponible y en cuanto me vuelva a ofender, órale, ¿sí? no te ataco con una, sino te ataco con todas las que me debes. Aquí te saco todo el tenderero, todos los trapitos, allá van, ¿sí? Y entonces cada vez que aparece una ofensa, aquello es como volver al Génesis, casi creo, todas las afrentas desde el Génesis se vuelven a cobrar. Bueno, no hay no hay parejas, no hay empresas, no hay comunidades y no hay naciones que soporten ese ritmo. Ahí la cosa se va a acabar. Se va a acabar la empresa, se va a acabar la pareja, se va a acabar la persona. Es una especie de, no de, bueno, sí, es de autoconsumo, una conducta autodestructiva. Cuando dejo la herida abierta, esa es autodestructiva. No es recomendable. Bueno, es que me llamó la atención eso que comentabas de los ítems, de cada ítem que era una tarea. Por ejemplo, bueno, en mi caso tuve una puntuación media alta, pero sí me quedé como con esta tarea porque aunque es media alta, sí había ítems que tenían que ver con un área en específico, por ejemplo, con los pensamientos negativos acerca de uno mismo que tal vez aunque si me quedo con este medio alto digo, ah, bueno, qué bien, verdad, qué padre, pero no, o sea, queda como esta tarea de estos ítems en específico. cuando se quedan a medias aquí en la Ibero se aparece San Ignacio, sí, y dice quiero más, sí, no, es que ya tengo la mitad, más, es que ya llegó el 98, más, sí, el magis ignaciano es nuestro, con la cadena que nos arrastra cuando se nos descompone el carro, o cuando decimos no, ya hasta aquí, sí, tener 125 en la escala es suficiente, no, más, hoy ya llegué a 126, qué significa el más, que se sostenga, sí, ya llegó hasta arriba, hay que mantenerse, toda la vida arriba, en lugar de dormir en los laureles, y bueno, otra vez enciendo el proceso cuando llegue al 50, otra vez subo a 126 y 50, 126, no, no, 126 y a mantenerse, esta es la otra, aquí el rango es del 1 al 5, 1, muy en desacuerdo, 5, muy de acuerdo, y si se fijan, están, pero si directas, aquí los reactivos no se andan por las ramas, hago que me la pague, mantengo la mayor distancia posible entre nosotros, deseo que algo malo le suceda, ándale, sí, 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 si algún reactivo no forma parte de su vida ordinaria, imaginenlo, y anoten su respuesta, qué bueno que no está aquí, porque si estuviera, la mato, así literal, avanzamos, vamos a la segunda, segunda parte, esta es la última, el reactivo 12, es el último reactivo, nuestro ideal, sus calificaciones, estén entre 5 y 19, acá necesitamos que se aprueben, sí, porque si aprueban, acuérdense, si aprueban, están muy de acuerdo con cada una de ellas, estoy muy de acuerdo con que me voy a desquitar, ¿sí? Exacto, sí, aquí, no queremos, no queremos estar altos, sí, no, aquí no, 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 no queremos estar altos, no, no, aquí sigue, queremos reprobar el examen, entonces aquí nuestro ideal es estar en el cuartil 1, entre 5 y 19 puntos, ¿sí? Ese es nuestro, nuestro ideal, si usted dice, bueno, póngale, denos chanza, bueno, la chanza es entre 5 y 33, y la última chanza es entre 5 y 47, ¿sí? Hasta ahí, hasta ahí, sí, sí, así como que, este es baja, nosotros queremos ser de nivel bajo, en términos de transgresión, de 5 a 19 baja, de 19 a 33 media baja, de 33 a 47 media alta, y de 47 a 60 alta, a diferencia de la actitud de perdón, aquí, en la motivación a transgredir, queremos que nuestra motivación sea muy, muy bajita, ¿sí? Lo más bajito que se pueda, así es como podemos entrar, y aquí también, cada uno de los reactivos se convierte en una tarea, pero ahí, nuestra recomendación es que sea una tarea inversa, ¿sí? En lugar de me voy a desquitar, la tarea sería, yo no me desquito, ¿sí? No me desquito, Ahí más bien necesito activar mi actitud de perdón, para cerrar, cerrar el asunto, y hay ocasiones en que esto es muy, muy complicado, por ejemplo, al asesino de un familiar, por la razón que haya sido, es muy, muy complicado, el reto, el reto es poder construir, algo que valga la pena, a raíz de algo tan, tan grave, y tan doloroso, como es perder a alguien, en una circunstancia como esa. A veces, por ejemplo, yo lo voy a poner en los términos que ahorita pasamos, yo entiendo que cuando se mata una persona, no lo entiendo, bueno, lo veo, que se mata una persona, pero ¿por qué matarlo con una crueldad inaudita? Entonces, yo siento que a lo mejor puedo aceptar la muerte de un ser querido, porque sé que ese camino vamos a seguir, lo que sea, pero no acepto esa forma, yo pienso que ahí sí vendría mi coraje, mi odio, ahí sí, que ese tendría que hacer, porque yo no creo que una madre pueda perdonar el que le maten, te voy a poner, el que le maten a su hijo de seis años, de una forma tan cruel, y tan violenta, como le acaban de matar a una madre. O sea, la madre puede entender, a mi hijo me lo atropellaron, fue un accidente, el niño se atravesó lo que sea, pero una muerte de esta forma, yo aquí todo esto me parece que no lo entendería. No lo entendería. Sí, o sea, es definitivamente que yo creo que ni quiero estar en la situación de esa señora, la verdad, es algo muy, muy triste, sin embargo, también el que ella cargue con ese resentimiento hacia esos niños, o adolescentes, tampoco va a ser sano para ella y para su entorno, entonces va a tener que tener un proceso de duelo, en donde a lo mejor al principio te enojas, estás negado, hasta que llegues a esta aceptación, y logres perdonarlo, hasta perdonarte a ti misma, porque por qué no estuve con mi hija, porque también te viene todo, ¿no? ¿Por qué lo dejé sola? ¿Por qué no estuve con él cuando lo necesitaba? O sea, es perdón a ti, perdón a las personas que estuvieron ahí, pero va a necesitar tiempo y mucho apoyo, en el caso que ella expone, ¿verdad? En general, yo me he referido a situaciones de la vida ordinaria, y en las situaciones de la vida ordinaria, la familia, la pareja, ellos solitos se encargan, son protagonistas. Agradezco la intervención de la URDES, porque nos pone ante un evento extraordinario. Entonces, cuando el evento es extraordinario, el recurso necesita ser extraordinario. Y entonces ahí, lo recomendable, es que el acompañamiento sea profesional. Ahí sí no es con la vecina, con mi abuelita, con el papá del niño, entre los dos ahí para ver qué hacen, porque las probabilidades de que salgan adelante, por sus propios recursos, son muy bajas. Ahí lo recomendable, es el apoyo comunitario, institucional, o el apoyo profesional, para sacar adelante una situación como esta. Y aquí, no solamente hay que trabajar con la familia. Para situaciones como esta, que terminan siendo situaciones públicas, hay que trabajar con la comunidad. O sea, la lesión, no es la lesión de una mamá, es la lesión de toda una familia, aquí estamos hablando del caso que yo vi esta mañana en la televisión, estamos hablando de una familia, y estamos hablando de una comunidad. Y todavía más allá de una comunidad, en términos sociales, porque de pronto, hemos llevado a nuestros niños a que jueguen a policías y a sicarios, a que jueguen a secuestradores, a que jueguen a torturadores. Y ándale, ahora resulta que nuestros niños se ponen a jugar a eso. O nuestros juegos de video, en donde mientras más sangre le salga, está más padre. ¿Sí? Qué padre que lo podamos matar y descuartizar en el juego de video. Necesitamos valorar, para ver qué está sucediendo como sociedad, como familia, como persona, en el entendido de que cualquiera de nosotros lleva una bestia en su interior. A la hora de que los criminales de guerra nazi son examinados, pues para ver qué les pasaba, pues estos tipos seguro que estaban locos. Pues fíjese que los exámenes reportaban seres humanos normales, en general. Seres humanos normales. Oiga, pues eso era mi trabajo. A eso me he dedicado. Tendría que haber sido una bestia, ¿no? Eran seres humanos normales, como cualquiera de nosotros. Hay un experimento famoso de Zimbardo, en términos de poner a las personas normales en situaciones extremas. Y ahí, anda, se nos aparece ni el chamuco, ¿no? Toda la legión de demonios, ¿sí? En el proceso de vida. Necesitamos estar alerta, de tal manera que nuestras comunidades y nuestras familias seamos sembradores de perdón y de reconciliación. Ese sería el reto para nosotros. Sin ayuda profesional, yo me atrevo a decir que una familia en esta circunstancia nunca podrá sanar la herida. y la probabilidad de que ahí brote en algún miembro por ahí la venganza es muy alta. Ahí la cosa tiende más a empeorar que a componerse. Ahí necesitamos el apoyo de la comunidad, del gobierno, de las instituciones, de los profesionales para acompañar a esta familia. Nuestra última diapositiva pues quiere ser la expresión de cierre y de agradecimiento por su presencia acá. ¿Alguien necesita comentar algo o preguntar algo para cerrar? Les recuerdo, si a alguien le interesa el material, mándame un correo y le deposito ahí las diapositivas. Pueden utilizarlas, incluso me interesa que vean cómo se le hace para los números, para que ustedes digan, no, pues yo ya sé cómo se le hace. Sí, aquí está para hacer los cálculos. Sí, sí, sí. Sí, si ya pasaron por ahí, ya se lo saben. Muchas gracias. Gracias también a los que... Gracias también a quienes se aparecen por la web, por la webinar. Gracias.